El repunte de la inflación vivido durante este año ha elevado el listón que deberemos exigir a nuestras inversiones. El aumento generalizado de los precios, aunque irá remitiendo con el paso de los trimestres, no volverá a los niveles previos al COVID, por lo que rebalancear nuestra inversión de manera adecuada será clave. Estas son las inversiones que mejor te ayudarán a protegerte de la inflación. La inversión inmobiliaria nos brinda una protección natural contra la inflación, ya que, a medida que ésta aumenta, también lo hacen los precios de los inmuebles. Asimismo, la renta del alquiler también se actualiza, en la mayoría de los casos en relación al índice de precios. Las materias primas son una categoría muy amplia, ya que incluye alimentos, metales preciosos, petróleo, gas natural o metales para la industria. Su principal ventaja es que tienden a adelantarse la inflación venidera, ya que, conforme aumenta el precio de las mercancías, también lo hace el precio de los productos que se utilizan para producir. Habrá que centrar la atención en aquellas compañías que dispongan de un mayor grado de poder de fijación de precios, ya sea por su posición dominante en el sector como por sus modelos de negocios robustos. La capacidad para trasladar a los consumidores el incremento de los precios de sus insumos y mantener o incrementar los márgenes hace que sean los caballos ganadores en este tipo de etapas económicas. Por último, recordar que como inversores es importante no dejarnos llevar por la euforia en las subidas ni por el pánico en las bajadas. Nuestra inversión dependerá siempre de nuestro perfil de riesgo y deberemos diversificar, respetar el horizonte temporal de nuestra inversión e invertir de manera constante, es decir, a través de aportaciones periódicas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.